Los mejores pilotos de Fórmula 1 tienen una cita en el autódromo hermano Rodríguez este fin de semana. El australiano Daniel Ricciardo ansía estar en la pista del Gran Premio de México con la esperanza de llegar al podio. El número 3 en la clasificación mundial disfruta los buenos resultados y planea mejorar. Son muy buenos momentos de la temporada, más buenos momentos que probablemente esperábamos en el principio, así que ha sido genial. La siguiente temporada para ir mejor con los constructores, obviamente me encantaría ganar, y luego para ir mejor para ir mejor y para ganar, así que ese es el sueño que tenemos en el momento y espero que podamos hacer eso en realidad en más o menos 12 meses. La temporada es larga, sí, esta fue la más larga ever F1, y ya sabes, solo tenemos un poco más de la carrera ahora, pero puedes sentir que empieza a llegar, ya sabes, es divertido. Mucho de los viajes y muchos compromisos de medios, pero es divertido, intento disfrutarlo. Ser en nuevas ciudades todo el tiempo, en un lado es divertido, pero en otro lado es emocionante, así que es genial, disfruto de mi trabajo. Con información de Gilberto Escobar y Víctor Barbosa, e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Con información de Gilberto Escobar y Víctor Barbosa. Con información de Gilberto Escobar y Víctor Barbosa.